Desde hace tiempo, eh, yo quiero llevarte lejos Si me permites te lo juro que será diferente Sé que te han fallado un montón, pero atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que hasta te combino Baby, solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby, solo atrévete Atrévete a cavarte, yo sé que este parte por parte Pero él se fue seguindo y yo sí pienso quedarme hasta amarte Si él supiera lo que pierde Yo sé que estaría buscándote Si él supiera lo que pierde Te llamaría otra vez ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby, solo atrévete Vámonos sin miedo, mami, escápate Que no hay manera que te atrapen Dile a tus amigos, mami, escápate 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 Desde hace tiempo, mami, escápate Dile a tus amigos, 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 mami, escápate Puerto Rico, rica y panamá Dime los vlogs, Ricky Music Yeah Gio King Red La Industria Inc Rich Music Ja, ya dice John el Divertido Dile a tus amigos, mami, escápate 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 Gracias por ver el video.